Es una bomba de tiempo No se ha sabido rajar Ay, vale que no lo calé Si lo llegan a dudar Le gusta la vida recia Y las emociones fuertes Es amante del peligro Del brazo anda con la muerte Su nombre es Názaro Sánchez Ténganos siempre presente De aquel rancho de las flechas Mucho valiente ha salido De lo que yo estoy cantando Las cruces son mis testigos De ahí me vuelve Názaro Sánchez Amigo de los amigos Tiene buenas amistades Que pesan oro monido El señor Rosario Aispuro Y también José Castillo Miguelito Ruiz Martínez Y el jefe del caballillo Si te mira en un aprieto Seguro es que está contigo Sin saber si va a la tumba O tal vez vaya al presidio El enemigo de injusticia El valiente y decidido Ya me voy de Culiacán Voy pa'l pueblo Sanolona A visitar a un compadre Que es una fina persona Si no le gusto el corrido Pues a ver si me perdona